de la marca abadon boxing vale vale un poco cuatro o cinco cosas y es una marca que está trabajando guay ya lleva un tiempito y está sacando cosas y de calidad y vale la pena apoyarlos un poquito entonces vamos a enseñar muy rápido cuatro cosas tengo cuatro o cinco cosas guantes de boxeo vale primero los guantes estos son los de piel hay piel y polipiel todos son de piel entero su velcro normal su interior como viene ahora que vienen con un forrito de como de como de toallas que es muy cómodo para el sudor muy cómodo por dentro son muy muy cómodos por dentro reforzado con las costuras dobles etcétera piel su acolchamento un poco en el interior para el agarre para el cierre me encanta la forma super planitos super planitos a trabajar saco estupendo vale bastante finitos muy buena muy buena pinta estos son si no me equivoco 14 onzas de 14 onzas hay de todo el onzaje y de diferentes modelos hay modelos hay unos pocos como toda la marca diferentes diseños con diferentes montaje con diferentes montaje vale me ha gustado mucho vale una guantilla de mma con un plástico con un cierre bastante largo para poder trabajar dos vueltas bastante cómodos de trabajar con ellas para estas son digamos serían las de las de competición o las de trabajar un poquito más de cuatro onzas en una otra que ya protección en la mano en el dedo gordo esta es la de competición oficial pues nos atraerá que la tenemos un poquito para para entrenamiento a trabajar gratis con ellas vale son muy muy cortitas muy chiquititas bueno muy ajustaditas esta tienen varias tallas esta la talla M ahí se ve bien talla M pues ahí es M L y XL vale vale para todas las manos vale aquí tenemos la de competición entre comillas la de entrenamiento o la de streaking vale descuento todo lo mismo esto viene en las dos vale vienen tanto el pie como el polipié en la parte de color vale mira mira su prenda no llega el nudillo para nada tiene un buen foam no llega el nudillo para nada igual está siendo talla M también de paralelo gordo y tiene todo lo que es la parte negra sería piel y polipiel la parte de color exactamente igual que las otras sigue siendo abaddon vale marca abaddon vamos a quitarle cuenta a esta marca porque está trabajando bien marca abaddon trae que si vendas que si bucales etc y ahora salió una de la misma gente de los mismos compañeros de abaddon vale tenemos otro material nuevo me encanta me ha gustado un montón vale espinilleras me ha gustado mucho vale con doble elástico por la cámara doble elástico el enganche ya no va con anillas va yendo directamente a la espinilla a la espinillera eso es lo que hace que que aguante más que no haya tanta vale va ahí que no se doblen no se rompan al apretarla talla XL AIS, ML y XL hay talla para todos vale talla para todos me ha gustado mucho por dentro de mí tiene un pequeño una textura bastante cómoda no es no es no es rígida no es dura y tiene muy buena pinta porque aunque aquí no se vea o se vea fina vale es bastante gordita separa bastante la tibia del impacto y tiene mucha pinta de absorber bastante bien el impacto y los precios son muy muy económico para la calidad que están trayendo el material vale si están interesados algunos ya sabéis para Abaddon me preguntáis a mí yo voy a estar trayendo esta marca para los alumnos míos y tenéis hemos enseñado muy poquito cuatro cosas simplemente para ir enseñándola hay un montón de material vale muchas gracias y vamos a apoyar Abaddon Abaddon Box Abaddon Box Abaddon Box